Música Morirás pendejo Música 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 Y hola chicos y chicas Estamos aquí con un play, estamos aquí con un play, bueno no hay destrucción Es o nada del estilo, bueno acá de partida de fondo Les dejaré un esward para que ustedes puedan ver Y para que ustedes me puedan escuchar, ¿no? Me dirán que por qué no estoy subiendo videos diarios Por qué no, ya por qué soy inactivo en el canal Todo eso, tal estilo, ¿no? Chicos, estoy inactivo en el canal porque en realidad, bueno Ya que comenzó mis estudios, bueno, desde el mes pasado Creo que no me acuerdo, bueno, ya que comenzó los estudios Bueno, estudios que estudios de lunes a viernes Por ejemplo, miren, de lunes a viernes siempre me voy A mi colegio y me voy a decir, bueno, yo soy tú no tarde Y siempre me voy a leer, aún no salgo a las 7 de la noche Del colegio, bueno, después de las 7 de la noche Creo que, bueno, de ahí nomás saliendo Del colegio me voy al gimnasio, bueno, a hacer un poco De ejercicio, ¿no? Miran que tú haces gimnasio Todo eso, sí chicos, si es que no me creen por acá les dejaré un video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de ver ese video no vengan a criticar cosas que no son Bueno, creo que de mi casa llegaré a las 10 y media, creo, ¿no? Y de ahí me tengo que bañar, tengo que cenar Todo eso, bueno, no me cansa tiempo, ¿no? Y mayormente estoy durmiendo eso de las 12, 1 Porque antes dormía eso de las 3, 4, porque no había clases, ¿no? Y no había todo, o sea, tomo vacaciones, mejor yo, ¿no? Y chicos, ¿verdad? Voy a subir video dejando un día o dos días, bueno, estaré subiendo video Que sea para que a ustedes le guste, para que a ustedes me den visita Y yo, a ustedes me den like, y siempre así, madre mía, ¿no? Y a veces también juego de Trushenetsu, ¿no? O sea, juego, a veces juego de Trushenetsu Para que así ustedes me puedan hablar Bueno chicos, antes de mí también quería aclarar algo que, bueno, en realidad O sea, mejor dicho, en la caja de comentarios déjenme su pregunta y respuesta O sea, pregunta y respuesta, no, pero o sea Voy a hacer preguntas y respuestas, yo no, y déjenme su pregunta de abajo ¿Qué quieren saber de mí? Ah, verdad, verdad, pero no me dejen preguntas así, tonterías Preguntas tonterías, lo voy a ignorar Si me ponen pregunta buenísima, bueno, ahí sí lo voy a poner en el video, ¿no? Chicos, nada, espero que les haya gustado Y no se olviden de darle like, como siempre, ¿no? Y nada, espero que les haya gustado Y nos vemos en el video, chicos, hasta la próxima, bye